es la autora de su propio libro ponte en mis zapatos así que sin más preámbulo yo le doy la bienvenida a marie griffin y esta parte es tuya a la misma vez vamos a aprovechar una entrevista que va a ser con preguntas y todo a través de este medio de comunicación tan importante mundo cristiano en república dominicana a través de la periodista joana reynoso así que con ustedes ha sido de mucha trayectoria ha sido una mujer de mucho éxito de mucha relevancia también en la comunicación nosotros admiramos todo lo que usted hace en la esfera de comunicación este libro que nos ha llamado tanto la atención ponte en mis zapatos y a raíz de ese título nosotros nos hacemos la pregunta cómo surgió y fue por lo primero que vino a su mente mira siempre me hacen la pregunta de por qué ponte en mis zapatos ya que es una frase que se usa muy que es común que todo el mundo lo usa te has puesto en mis zapatos pero en mi caso particular nace de una adicción si podría decir así de zapatos me encantan los zapatos tengo zapatos de toda clase altos bajitos chiquitos los que me aprietan en el callo los que me aprietan el guanete muchos zapatos y una noche en particular hace aproximadamente 11 años me encontraba al frente de mi closet peleando con dios que estaba atravesando un momento difícil emocionalmente espiritualmente profesionalmente y en ese proceso de mi pelea con dios yo tenía un closet desde entonces no estaba casada y en mi closet era más o menos del ancho de esta pared del frente mío que son como unos ocho pies había mandado a hacer repisa y tenía y todos mis zapatos ordenados recuerdo que agarré y pide todos los zapatos del piso hizo un estruendo y pues mientras yo lloraba y peleaba con dios empecé a ordenar mis zapatos y agarraba los zapatos y los ponía por orden por tamaño los viejos los sacaba a un lado los nuevos que no había usado los ponía a otro lado y al final de la noche descubrí que tenía 600 pares de zapatos cuando yo escucho cuando yo misma me doy cuenta que tengo 600 pares de zapatos yo no lo digo con orgullo por el contrario me sentí muy mal conmigo mi hijo es imposible que yo tenga 600 pares de zapatos eso es una esposa loca no sé si han visto yo siempre pregunto si han visto la serie americana que se llama waters o acumuladores donde la gente acumula regalos libros muñequitos lo que sea pues en mi caso particular yo estaba acumulando zapatos y en el primer capítulo yo cuento de dónde nace este trauma este trauma nace de una carencia de niña y ahí les cuento la historia no se la voy a contar para que compren el libro pero cuando me di cuenta que tenía 600 pares de zapatos yo dije señora aquí tienen que pasar dos cosas una tú me tienes que sanar esto no está bien esto no es normal segundo yo tengo que empezar a regalar zapatos yo puedo hacer contactos zapatos y empecé a sacar zapatos de mi closet y en ese proceso me di cuenta que estaba guardando los zapatos que usaba cuando estaba embarazada de mi hija ella tenía 16 años yo tenía 16 años guardando un par de zapatos tenía zapatos con los que firmé mi divorcio tenía zapatos con los que fui y los compré específicamente para una cita amorosa donde yo pensaba que era el hombre de mi vida y me dejaron el corazón apachurrado tenía zapatos que significaban algo para mí no todos los zapatos significaban algo pero de alguna manera los que eran importantes para mí los había guardado era como que si los zapatos eran testigos silenciosos de mis experiencias habían caminado conmigo en lugares buenos y no tan buenos si tú te das cuenta en la palabra de dios el calzado es muy importante o sea tú puedes tal vez no puedes salir descalza tú puedes salir de hinchores o en pantalones pero hay algo que no puede faltar no tienes que ponerte un par de zapatos y estos zapatos son los que te cargan a través de los diferentes terrenos que tú tienes que caminar empecé a recordar historias cuando estoy sacando los zapatos yo me acordé de esa historia cuando me rompieron el corazón y por eso tengo un capítulo que se llama un hueco en la suela cuando te rompen el corazón en ese proceso saco unas botas botas de combate fueron unas botas que tuve que utilizar cuando mi hija no se estaba portando bien yo hablo ahí de la crianza de una hija de voluntad firme y me tuve que poner las botitas y caminar como cinco cuadras y bueno así todos los capítulos están relacionados con experiencias mías de zapatos pero también mi situación como mamá como mujer como un profesional como ser humano y luego cuento como el señor me ayudó a salir de esa experiencia excelente excelente deben adquirir el libro para conocer más y en cuáles son las expectativas que usted tiene en la firma de autógrafos en los contratos que ha tenido con las diferentes iglesias cuáles son las expectativas y qué mensajes te va a dejar en el corazón del mundo cuál es el objetivo mira yo yo lo que quisiera escuchar es que las personas las chicas o los chicos porque este libro aunque no lo creas como dice el autor del prólogo que es el doctor Luis Ángel Díaz Favón este es un libro para mujeres que todo hombre debe leer porque yo invito a las personas a que se pongan en los zapatos de hoy y mi deseo es que las personas que lo leen y que han pasado por mis experiencias se puedan identificar y puedan entender que si se puede salir adelante que puedes atravesar terrenos movedizos o fango o momentos incómodos en la vida pero que Dios si tiene un plan perfecto para ti si no has metido la pata que lo tomes como ejemplo y ya sabes que esto le pasó a ella yo no voy a dejar que me pase a mí y mi deseo al final de todo es pues invitar a las personas a que se pongan en los zapatos de otras personas y nosotros los seres humanos como tal no estamos hablando de los cristianos el ser humano como tal es muy pronto a emitir un juicio sin ponerse en los zapatos de otra persona imagina la niña que queda embarazada pobrecita es terrible muchacha hasta que es tu hijo me entiendes aquella que le fue infiel al marido hasta que es la hermana tuya entonces todo el mundo yo creo que si se pusieran los zapatos de otra persona antes de emitir un juicio nos da misericordia nos da empatía nos permite genuinamente amar al prójimo al prójimo como dice el señor en la palabra no solamente amarlo genuinamente preocuparme por esa persona entenderla y de alguna manera pues caminar ese terreno con ella y ayudarla a llevar a los caminos del señor porque la hora del té el señor jesús se puso nuestros zapatos nosotros queremos conocer también cuáles son los proyectos que tiene madre gris ya para finalizar este año mira yo si virtud alguna tengo es que yo soy una niña muy obediente con el señor pero siempre lo he hecho regañadientes cuando yo cuento mis historias y que la gente dice como esta es una niña obediente tengo que admitir que he sido obediente porque yo sé que el señor tiene un plan perfecto y bueno para mí entonces en muchas oportunidades el señor me ha obligado a entregar proyectos me ha obligado a entregar relaciones me ha obligado a entregar situaciones se en estos momentos yo estoy expectante de lo que dios quiere para mí yo tengo unos cuantos proyectos me encantaría volver a escribir otro libro me encantaría un par continuar compartiendo mi historia pero él es el que manda así que estamos a ver lo que dice siempre la expectativa de cristo así es igual o cual obstáculo está teniendo que sobrepasar escribir y emprender cualquier ministerio que dios le ha entregado yo creo que cada 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 proyecto tienes sus obstáculos individuales y particulares unos son reales unos son los que están con el medio ambiente junto entorno y otros son obstáculos que nosotros mismos nos ponemos y nos boicoteamos a nosotras mismas uno de los capítulos habla de cuando los zapatos te quedan grandes y recuerdo cuando el señor me entrega expolite el señor también de colbar que en ese entonces el presidente de spanish house que es la compañía sombrilla de expolite y de un elite me dice necesito que hagas expolite y ya expolite llevaba dos años y lo habían hecho bien muy bien yo no tenía ni idea de lo que era expolite nunca había hecho un evento nunca había organizado nada y cuando él viene me obliga casi a hacer expolite yo obviamente pensaba que los zapatos me quedaban grandes y recuerdo que le dije a él no muchas gracias yo estoy yo quiero estar donde yo estoy que es el departamento de arte donde yo quería estar y el señor david de colbar que en ese momento me dice no te quiero sentada en un escritorio haciendo dibujitos y me dice una forma tan despectiva que yo me ofendí me ofendí yo lloré yo fui a mi casa muy enojada yo dije este señor no considera que es yo no quiero hacer eso me está obligando a hacer algo que yo no quiero me sentí de alguna manera vituperada maltratada y recuerdo que llegar a casa llorar y decirle señor señor yo no quiero hacer esto pero por el señor y el señor me dio una palabra que es que abierta una puerta delante de ti que nadie puede cerrar y te he puesto por muro fortificado de bronce pelearán contra ti y no te tumbarán y recuerdo llorar al señor y decirle señor si tú quieres que yo haga esto yo lo voy a hacer pero no mi corazón estaba todavía rebelde no entonces yo quiero hacer un paréntesis y siempre lo hago nunca tengan a menos esos momentos incómodos en la vida cuando tiene un jefe incómodo que te pone a hacer lo que tú no quieres cuando tienes esa persona ese compañero de trabajo que de alguna manera tú crees que te quiere tumbar el puesto mira dios es soberano dios sabe y él necesita que tú pases por ese proceso porque si el señor de colbar no me obliga a mí a ser expoli yo hoy no estuviera contándote esta historia que estuviera tal vez en una esquina haciendo dibujitos todavía pero dios tenía un plan perfecto y un plan maravilloso entonces cuando tú eres una hija de dios o eres un hijo de dios tú tienes que saber que él no está ajeno a esos momentos difíciles o esos momentos incómodos pero si hay un proceso que hay que aprender pero nosotros nos boicoteamos a nosotros mismos y en ese proceso este yo me peleaba con dios yo no quería hacerlo y cuando la gente venía a contarme a preguntar por qué que hace polita esa niñita sanita no sabe nada quien hace polita y eso nunca va a poder hacer eso eso dura tres meses ese trabajo se lo debieron haber dado aquella que si sabe ese trabajo se lo debieron haber dado a ese que si estaba bien preparado y cuando la gente llegó a contarme esas historias yo me ponía a llorar yo me acuerdo que me temblaban las rodillas y nueva rabia hasta que llegó un día donde dije sabes que yo no me puedo entretener en el camino porque eso es lo que quiere el enemigo que en lugar de estar aprendiendo cómo hacer un espolita efectivo estaba pendiente lo que me decía la una y lo que me decía la otra y dije sabes que si es verdad yo soy una niñita si es verdad no sé nada sabes que y si es verdad aquella persona está más preparada que yo y este caballero está más preparado que yo tal vez esa persona se merece la posición mejor que yo pero por alguna razón el señor le plazó dármelo a mí y como él le plazó dármelo a mí y él me dio esa instrucción y me dijo de abierto una puerta delante de ti mi trabajo es prepararme porque te quiero decir algo el que el señor te prometa que él ha abierto una puerta delante de ti eso no quiere decir que él va que tú vas a cambiar y que todo va a ser color de rosa tienes que hacer tu parte entonces cuando yo llegué a ese entendimiento dijo que yo voy a hacer caso misa todas esas cosas yo me voy a preparar yo me voy a equipar te voy a aprender yo voy a hacer todo lo que yo pueda hasta que yo pueda para que esto salga bien señor y si es tuyo tú lo prosperará igual pasó con mi libro si yo voy a escribir yo voy a escribir y yo voy a escribir y si es tuyo señor tú lo prosperarás muchas veces nos boicoteamos a nosotros mismos muchas veces no somos obedientes a la voluntad de dios muchas veces nuestro propio ego o lo que la gente dice y en algunos casos eso puede ser difícil pero pienso que si tú estás seguro ese proyecto te lo ordenó el señor tú lo que tienes que ser obediente y hazlo que él te va a respaldar gracias agradecemos su entrega agradecemos también la atención que nos brindamos hemos llegado a la parte final de nuestras entrevistas le damos gloria a dios por todo le decimos su vida les invitamos a que sigan pendiente a nuestras redes sociales mis redes sociales así están como dice mi libro marie m griffin en facebook en instagram en twitter y yo personalmente contesto todas ellas así que los invito a que me sigan chao nos vemos nos vemos chau Gracias por ver el video.